Tema número 10, valores. Luego de la formulación de la misión y visión, ahora corresponde la determinación de los valores de la institución. ¿Cuáles son los valores que se fortalecerán en el instituto? Los valores constituyen un sistema de creencias, prácticas morales y éticas que predominan en la institución. Actúan como los grandes marcos referenciales que orientan el accionar de la comunidad educativa y definen la posición de la institución respecto a las pautas axiológicas. Es esencial definir las más importantes a tener en cuenta para guiar el cambio que se requiere realizar en la institución. Los valores se pueden considerar en base a cinco niveles. Individuales, los que sustentan los individuos y que afectan directamente a sus conductas. Grupales, los llevados a la práctica por grupos pequeños, sean estos formales e informales y que afectan a la organización. Organizacionales, los que poseen la organización y que son representativos de los aportes individuales y grupales. Externos, los que provienen del entorno y están en contacto directo con la organización. Culturales, los valores imperantes de la sociedad en general. ¿Cuáles son las características de los valores y tener en cuenta en su formulación? Para determinar los valores de la institución se deberán tener en cuenta las siguientes características. Los valores deberán estar presentes en la misión y visión ya definida. La comunidad educativa reflexionará sobre cada uno de los valores, por ejemplo, espirituales, sociales, morales o los principios que regirán el qué hacer en la institución. Los valores se operativizan en la propuesta pedagógica, en la propuesta de gestión y en los instrumentos de gestión. Orientan la toma de decisiones en todos los niveles de la comunidad educativa.